Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el primer video sobre los recursos educativos abiertos. Estaremos abarcando lo que es la definición, los beneficios y las licencias con las cuales se realizan. Nuestro objetivo el día de hoy sería promover el movimiento educativo abierto y el uso de los recursos educativos abiertos que se han desarrollado. Para este video, les compartimos este pequeño enlace de un código QR o un código de respuesta rápida. Aquí pueden encontrar una evaluación diagnóstica que les permita conocer un poco más o qué tanto saben sobre los recursos educativos abiertos y cómo se han ido implementando. Es muy importante tener claro que existe un movimiento a nivel mundial denominado movimiento educativo abierto, del que vamos a oír hablar un poco ahora a don Vladimir Burgos, un especialista en el tema de la Universidad Tecnológica de Monterrey, donde nos va a contar en qué consiste este movimiento. Un concepto que se acuñó en el año 2002 en la UNESCO, en una reunión de la UNESCO en donde las universidades e instituciones de educación superior empezaron a compartir su conocimiento al mundo de forma gratuita y abierta, con muchos fines. Uno de ellos es ayudar a mejorar la práctica educativa de las instituciones de educación superior en países sin vías de desarrollo. En el caso del Tecnológico de Monterrey, nosotros iniciamos en el año 2007, en una invitación que le hicieron a nuestro rector al Foro Económico Mundial en la Mesa de Trabajo de Universidades. En esta Mesa de Trabajo de Universidades se llama GULF Global University Leaders Forum y están reunidas las 23 universidades de mayor reconocimiento a nivel mundial. Entonces estas 23 universidades, en esa Mesa de Trabajo, están explorando cómo ayudar a mejorar la educación en el mundo. Y el tema que están hablando es diseminación digital del conocimiento o compartir el conocimiento de esas instituciones al mundo. Nosotros propusimos un catálogo, una biblioteca de recursos educativos abiertos, la cual es gratuita. Otras instituciones empezaron a comentar sobre proyectos que tienen para compartir recursos educativos como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Ellos tienen un proyecto que iniciaron en el año 2001 que se llama OpenCostware. Y ellos al día de hoy, después de 10 años, tienen más de 2.000 cursos publicados de forma gratuita en todas sus áreas. El movimiento consiste en eso, en movilizar un interés a nivel mundial y después de 10 años, ahora en junio, en París, en las instalaciones de la UNESCO, se vuelven a reunir los exponentes de estos proyectos y comentan qué es lo que ha pasado en estos 10 años. Y comentan, bueno, pues se ha publicado o se ha compartido mucho conocimiento, falta mucho por hacer todavía. Pero lo que tenemos que hacer también es, no basta con compartir conocimiento en internet. No basta con colocar un repositorio, con poner un catálogo, con poner cosas en internet. Tenemos que movilizar ese conocimiento al interés del profesor. Eso se llama entonces transferencia del conocimiento en las instituciones de educación superior. ¿Cómo le hacemos para que el conocimiento que está en una universidad en Estados Unidos, en Europa, se pueda movilizar, se pueda transferir a una universidad en Costa Rica, a una universidad en México, a una universidad en Colombia? Se requiere un mecanismo adicional más allá de diseminar o dar visibilidad al conocimiento. Don Vladimir nos habla de movilizar un interés, de llevarlo a la mano del docente para que él pueda hacer uso y aprovechamiento de él. Por eso es muy importante también que tengamos claro cómo es que se visualiza mundialmente este movimiento, tanto en las instituciones de educación superior como en la educación general básica. Uno de los argumentos fundamentales, por ejemplo, del acceso abierto es si el ciudadano común con sus impuestos paga o financia indirectamente los proyectos financiados por el gobierno para hacer investigación, de alguna forma esos proyectos que fueron financiados por el gobierno con impuestos de esos ciudadanos, deberían de estar a disposición de esos mismos ciudadanos y no tendrían por qué volver a pagar por el acceso a esa información, como ha sucedido tradicionalmente en algunos libros o revistas que se generan investigaciones financiadas por el gobierno y luego se publican esos libros y luego hay que comprar esos libros y esas revistas y hay que pagar un acceso. Pero ese material o esa investigación ya se pagó con los impuestos del ciudadano. Entonces, como que hay un doble cobro, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial los gobiernos, algunos de ellos ya están a iniciativa de ley declarando que toda la producción académica y científica de las instituciones de educación superior se hagan de acceso abierto cuando sean financiadas por el gobierno. Ejemplo, Reino Unido, Argentina, España, Perú tiene una iniciativa de ley. Entonces, vamos trabajando en ese sentido, en ese argumento de acceso abierto. Otro argumento en la parte de negocios y de economía es pensando en que vivimos en una nueva sociedad basada en el conocimiento. Y en esta gran sociedad basada en el conocimiento se privilegian precisamente los intangibles del conocimiento porque los economistas argumentan, y ya hay estudios, que el conocimiento permite desarrollo y bienestar en los países a través de patente, a través de propuestas, marcas y una serie de cosas. Entonces, bien, si el conocimiento permite a los países desarrollarse, entonces una forma de propiciar el desarrollo y el bienestar es poniendo accesible el conocimiento. El conocimiento que se pueda generar en una universidad y que se pueda utilizar en una empresa, en una industria. Eso va a privilegiar mejora de procesos, mejora de trabajo, mejora de muchas cosas. Don Blasmir nos habla ahí de muchas razones por las cuales enamorarnos del movimiento educativo abierto. Es muy probable que usted pueda determinar otras que le permitan encontrar sus propias ideas de por qué es o vale la pena formar parte de este movimiento. Lo dejamos para que también reflexione al respecto. Para trabajar con los recursos educativos abiertos es necesario definir exactamente qué son. En ese sentido vamos a trabajar primero con la definición de estos tres conceptos. ¿Qué son recursos? ¿Qué es educativo? ¿Y qué consideramos abierto? En primera instancia tenemos la definición del término recurso, que es una acción o efecto de recurrir. Es un medio por el cual se atiende alguna necesidad que surge o que se está presentando. También es considerado una vuelta o retorno a algún lugar de donde alguna cuestión salió. Es un memorial o una solicitud de petición por escrito. También es considerado procesos judiciales o una petición motivada a un órgano jurisdiccional para que se dé una resolución que sustituya a otra que se imponga. Son bienes o medios de subsistencia. O también son considerados como el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa, como por ejemplo los recursos naturales, los hídricos, los forestales o los económicos. El término educativo lo usamos muy usualmente para hacer referencia a algo que pertenece a un proceso educativo, que nos ayuda a educar. Y el término abierto se usa usualmente para hacer referencia al campo. También para hacer referencia a sitios o lugares que no tienen murallas, que son abiertos, no tienen cerca de ningún tipo. Cuando se habla de personas abiertas estamos hablando de alguien que es franco, que es una persona receptiva a las diferentes cuestiones que surgen. También hablamos de que son hechos claros o patentes indudables, además de que se considera que son reacciones de una lista o susceptibles de cambios. En otros aspectos, como el de negocios, se puede decir que algo es abierto cuando no ha sido resultado de una negociación conclusa, que todavía pueden hacerse modificaciones. También se trabaja como algo que no está restringido o que no es muy preciso, como cuando se trata de convenios que quedan abiertos propiamente a los cambios que se pueden hacer. En otros ámbitos se habla, por ejemplo, de sonidos abiertos a nivel de fonética, cuando hay un mayor grado de apertura entre un sonido y otro. A nivel marítimo también se habla de que alguna embarcación es abierta cuando no presenta una cubierta específica. O en el ámbito deportivo se indica que una competencia es abierta cuando pueden participar diferentes categorías. Todas estas definiciones han sido tomadas del Diccionario de la Real Academia, el cual no es considerado un recurso abierto, dado los licenciamientos que posee, pero se permite su uso para dar sustento a otro tipo de recursos que se desarrollen. Cuando unimos estos tres conceptos, podemos hablar de los recursos educativos abiertos. Este término, tal como lo mencionó don Vladimir en uno de los videos que vimos anteriormente, se aconó desde el 2002. Esto surge a partir de un trabajo del Tecnológico de Massachusetts, donde ellos empiezan con la necesidad de poner en abierto y a disposición de quien quiera usarlos todos los materiales e incluso sus cursos completos. Así nace el OpenCourseWare. Vale aclarar que la Universidad Estatal a Distancia tiene su propio sitio, OpenCourseWare. Con recurso educativo abierto, se designan los materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte. Puede ser digital, puede ser impreso, cualquier tipo que se nos ocurra. Siempre y cuando sean de domino público o hayan sido publicados con una licencia abierta, que permita el acceso gratuito a estos materiales, así como su uso, adaptación y redistribución por otras personas, sin que haya restricción o con restricciones limitadas. Esta es la definición que maneja la UNESCO desde 2012. Ya ahorita nos la pasamos diciendo que el mundo va a cambiar y el mundo va a cambiar, el mundo de la educación, que porque el internet y demás y demás. Ya llegamos al punto en que ya cambió, o sea, ya sabemos que hay estos cambios. Ya no es opción para las instituciones participar o no en lo abierto. Entonces, sí es importante identificar cómo vamos a subirnos al barco de la educativa abierta. Ya la pregunta no es si lo vamos a hacer o no, sino cómo y cuándo. La sugerencia que creo que es más válida es no pretender abarcarlo todo, empezar en pequeño, pasos pequeños. Yo entiendo que hay muchas instituciones que piensan que incursionar el mundo abierto implica demasiado trabajo y que a lo mejor no tienen los recursos, no tienen el tiempo, no tienen el know-how para hacerlo. Pero en la medida que nos vayamos involucrando con pasos pequeños, es en la medida que se van a ir abriendo estas puertas a un nuevo mundo, nuevo mundo de apoyo, ya quitar las barreras que tenemos, las cuatro paredes en las que vivimos, y encontrar toda una población que está dispuesta a apoyarnos y ayudarlos. La intervención que acabamos de escuchar la hizo Marcela Morales. Ella es parte del consorcio de educación abierta. Este es un consorcio mundial al que pertenecen universidades de diferentes países. En Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia pertenece a este consorcio desde hace bastantes años. Y a partir del apoyo que se recibe de dicho consorcio, las universidades van dando estos pequeños pasos que Marcela menciona. Es muy importante rescatar que el aporte de Internet nos permite no solo tener a disposición cualquier cantidad de materiales creados por instituciones o por personas calificadas en diferentes temas, sino también nosotros poder compartir aquellas cosas que producimos a partir de los materiales que bajamos o directamente de nuestro trabajo. Por eso hay que tomar en cuenta lo que Marcela nos menciona de hacer pequeños aportes o como ella llama pequeños pasos de nuestra parte para contribuir a la educación en diferentes niveles. A continuación vamos a ver algunos de los beneficios que el uso de estos recursos educativos pueden generar en nuestros procesos educativos. Se puede enriquecer o se pueden... Sí, la palabra podría ser enriquecer con recursos internacionales, un curso que tú tengas localmente en tu institución. Ejemplo, si tú estás dando la materia de comercio electrónico en tu institución o de negocios, te pudieras hacer referencia y usar recursos educativos abiertos de otro país en una institución o en una universidad de reconocido prestigio mundial. Ejemplo, pudieras estar usando a lo mejor recursos de la Universidad de Harvard, de John Hopkins, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Stanford, quizás en España, de Carlos III. Tú identificas en función de tu área de especialidad y de tu área de conocimiento qué recursos requieres y los vas a encontrar disponibles y vas a poder tener en tu clase a expertos y a gurús en ciertos temas que de otra forma no hubieras podido tener la oportunidad de tener, ya sea por cuestiones financieras, económicas o de acceso. Otro componente académico, otro beneficio que pudieras tener es que tienes referencia contextual de culturas de otras partes del mundo. Por ejemplo, si estamos hablando de negocios, ¿qué te parece que tengas la referencia de cómo se hacen negocios en China, cómo se hacen negocios en Israel, cómo se hacen negocios en Europa o en Estados Unidos para la pequeña y mediana empresa? Otro beneficio académico en la parte del profesor es que le permite mejorar su práctica educativa. Si yo estoy dando la clase de biología, yo puedo aprender de cómo se diseñan los cursos de biología en otras instituciones educativas, en universidades de reconocido prestigio y puedo aprender sobre su diseño instruccional, el tipo de libros, el tipo de artículos, el tipo de diseño de actividades. Entonces, yo aprendo de otro profesor que no necesariamente está aquí conmigo, está en otro lugar. Entonces, voy mejorando mi práctica educativa. Nuestros alumnos, todos aprenden de una forma diferente o privilegian ciertos estilos de aprendizaje y eso no es bueno ni es malo. Simplemente que el estudiante tiene predilección por ciertas formas de ver la información o de consultar la información. Algunos quizás son más visuales, otros son más auditivos, otros aprenden tocando y haciendo. Se privilegia mucho la lectoescritura, hay que leer y leer y leer. Bien, pues, ¿qué te parece si para tu clase incorporas multimedia interactiva? Y entonces, impactas en la parte kinestésica de los estudiantes y mueves el ambiente pasivo del salón a un ambiente activo, interactivo con los estudiantes. Argumentos administrativos, ¿qué te parece que los costos de producción de tus cursos o de producción de materiales se vean disminuidos porque no tienes que producir los materiales desde cero? Los puedes reutilizar de otras universidades y el costo es menor en la adaptación de ese material en tu clase. Si tú haces búsqueda de recursos educativos abiertos en catálogos o bibliotecas especializadas, te quitas el problema de encontrar en el internet recursos educativos que no necesariamente cumplen o no cumplen con derechos de autor o que son relevantes o no o significativos o no para tu clase. Otro argumento administrativo en biblioteca, por ejemplo, tú puedes tener algunos libros y el estudiante tiene que hacer fila para reservar el libro. A lo mejor en la biblioteca hay uno o dos libros y si es un grupo de 30, 28 estudiantes van a tener que hacer fila o van a tener que esperar por esos dos o tres libros. Si usas lecturas digitales o libros de acceso abierto, ese problema se elimina. En el video anterior, Vladimir nos expresaba algunos de los beneficios que han identificado en su quehacer académico con respecto a la aplicación de los recursos educativos abiertos. Sin embargo, nosotros los invitamos a reflexionar un poco más sobre estos beneficios, dado que nuestros contextos y nuestras disciplinas son muy diversas. En este caso, podemos indagar un poquito más a nivel de nuestra institución qué beneficios tendríamos con la aplicación de recursos educativos abiertos, tanto para nuestros estudiantes, para nuestra institución o la sociedad en general. Una parte muy importante de trabajar con recursos educativos abiertos es saber qué podemos y qué no podemos hacer con ellos, dependiendo de lo que su autor haya determinado como las características que le dio. Existen licencias abiertas de varios tipos. Vamos a mencionar acá algunas. Las primeras son las de licencia académica. Generalmente las usan las universidades y lo que permiten es una licencia abierta precisamente para usos académicos. También existen las licencias para arte, que sobre todo se encuentran en imágenes, videos, etc. Permite copiar, distribuir y transformar obras sin tener que pedir un permiso explícito al autor, sino que ya él lo dio y puso su obra a sabiendas de que eso iba a suceder. También están las licencias para contenidos informáticos. Y las otras que vamos a mencionar y que las mencionamos de últimas, no por ser menos importantes, son las Credit Commons. ¿Por qué nos vamos a detener en estas? Bueno, hay dos razones. La primera es que todo lo anterior también se puede licenciar por medio de Credit Commons, son las que más cosas cubren. Y la segunda razón es que ya en Costa Rica hay legislación al respecto de estas licencias en particular. Para las cuatro licencias mencionadas, ven ustedes que hay un enlace. Esos enlaces les permiten entrar a las páginas oficiales de estas licencias para tener más conocimiento sobre lo que ellos están planteando al uno licenciar algún material con ellas. Vamos a detenernos un poco con las licencias Credit Commons. Como les decía, son las más comunes. Tienen una simbología que nos permite reconocer solo con ver el símbolo del gris que aparece en los materiales, qué cosas puedo o no puedo hacer con ellos. La primera, que es la que tiene una figura humana dentro de un círculo, es la de atribución. Todos los materiales licenciados con Credit Commons tienen la licencia de atribución. Eso quiere decir que para utilizarlo hay que decir siempre quién fue el autor. Ese es un requisito indispensable. Siempre reconocer el crédito de aquella persona o aquellas personas que trabajaron originalmente en el material. La siguiente, que aparece tachada, ahí tiene un símbolo de euro, pero también aparece con símbolo de dólar. Básicamente, quiere decir si se va a permitir o no se va a permitir hacer algún negocio comercial con los materiales derivados del original que se propuso. En el caso que esté tachado, pues no permite hacer un trabajo comercial y si no aparece tachado, pues sí lo permite. Las dos que siguen aparece una o la otra o ninguna. Quiere decir que yo voy a permitir que se hagan cambios o que no se hagan cambios. Cuando aparece un igual, yo no permito que se haga cambio en el material que puse. Cuando aparece el otro símbolo, el que tiene la flechita, lo que permite es modificaciones en el material original y por tanto es adaptable. En la parte de abajo de la lámina verán que hay seis combinaciones posibles de estos símbolos. Son las más usuales, pero si yo quiero poner un material mío en licencia abierta, puedo escoger las características que quiera darle y definir cuál licencia es. El enlace que aparece ahí me permite ir haciendo esa escogencia y al final me reporta cuál símbolo tengo que ponerle al material que vaya a compartir. Bueno, ya vimos qué son los recursos educativos abiertos, cuál es su definición, cuáles son sus beneficios, cuál es su importancia, pero ¿dónde podemos encontrar este tipo de recursos? Bueno, a continuación les presentamos algunas links donde pueden recurrir para encontrar estos recursos. Entre ellos tenemos como ejemplo les voy a mencionar el primero que es el del OpenCourseWare de la UNED aquí pueden encontrar recursos diversos de diferentes disciplinas incluyendo turismo, finanzas, contabilidad, negocios, entre otras. Asimismo, tenemos el de Universia. En este particular tenemos muchos recursos en el idioma español puesto que hay otros repositorios que se manejan en idioma inglés como el tratado de contenido de Sofía y el diccionario de Rea que tenemos ahí. Igualmente tenemos el de Wikipedia o el Wikicommons como usualmente se le conoce. Además de esos podemos encontrar el de la Fundación Heller, el Open Educational Context, el Khan Academy que es principalmente para la divulgación de videos y los otros dos el Pixway y el Flickr que son principalmente para lo que es el uso de imágenes con este tipo de licencia. También, aparte de estos, existen muchos sitios que pueden ser consultados para la búsqueda de información. La mayoría de ellos no son Rea pero eso no significa que no los podamos utilizar. Lo único que hay que hacer es tener cuidado y respetar las licencias con las cuales han sido creados. A modo de ejemplo les ofrecemos algunas ayudas para la búsqueda en este caso principalmente de imágenes. Como les comentábamos la práctica o el movimiento educativo abierto ha sido implementado en diversas partes del mundo y por diversas personas. Ellos lo que han buscado es que se facilite lo que es el uso de estos recursos educativos. Por lo cual existen muchos blogs u otros tipos de información donde se presentan listas donde ustedes pueden encontrar la mayor cantidad de recursos disponibles o los de mejor calidad en diferentes categorías. En este caso para lo que es la búsqueda de imágenes tenemos estas tres direcciones que les compartimos a continuación. Como ustedes ven se les ha proporcionado una serie grande de enlaces. La idea de esto es que ustedes puedan no solo saber en qué consiste un recurso educativo abierto sino incursionar en este tema. Entonces se les propone que se trabaje en algún tema particular que sea de su interés su área del saber a la hora de enseñar o un tema que les llame la atención. La idea es determinar un objetivo por cumplir de manera que se escoja algún tema para hacerlo y se busquen recursos educativos abiertos. Se les sugiere que se busquen de diferentes tipos. Pueden ser videos, audios, programas de radio, imágenes, artículos de revistas, actividades multimedia, etc. Y que cuando tengan estos recursos puedan revisarlos para determinar ventajas y desventajas que tienen estos materiales en sí mismos. se les invita entonces a usar estos materiales y revisarlos. Tenemos que tener en cuenta que en la red podemos encontrar muchísimos materiales, algunos mejores que otros. Por eso es importante que usemos sitios de reconocida trayectoria a la hora de hacer nuestras búsquedas. esta presentación que ustedes acaban de ver es en sí misma un recurso educativo abierto. Es por eso que tienen un listado completo de todas las referencias porque una de las cosas que siempre tenemos que cuidar es el derecho moral de los autores. Entonces, si ustedes descargan esta presentación ustedes van a tener vivos o en funcionamiento los enlaces para acceder a cada uno de estos temas. Este código de acceso rápido que encuentran aquí al final les va a permitir ir directamente al sitio donde está la presentación para ser descargada. Así es que lo dejamos a su disposición para que puedan utilizarlo. Esperamos que este video haya sido de gran provecho para su desarrollo profesional y les invitamos a que nos acompañen en el segundo de esta serie. ¡Gracias!